Quisiera tener una máquina del tiempo Para viajar directamente hasta el pasado Y disfrutarme uno a uno esos momentos Porque no me perdono haberlos ignorado Recuerdo aquella tarde en casa de mi abuela Comiendo chuleta y arroz con habichuelas Los vacilones con los panes y telecuelas Cierro los ojos y mi mente vuela Porque el tiempo pasa yo Me sigo preguntando cómo separar el reloj Porque se tiene que acabar la vida Porque no se sanarán las heridas Hay tantas cosas que uno las descuida Es que hay personas que nunca se olvidan Como hay momentos que pa' atrás no miran Quisiera volver al barrio de Nebo y por la calle correr Descalzo como un chamaquito cuando jugaba al esconder Amigo que ya no está pero más giñana se puede hacer Así es la vida y así que aceptarla tal y como es A veces se gana, a veces se pierde Este es mi destino y no fue por suerte A mí los problemas me hacen más fuerte Y fueron cantazos pa' que me despierte El tiempo se ha ido oído Pero yo no olvido, olvido Las cosas que yo he vivido Por lo mío he sido más que bendecido Gracias a Dios que me ha cumplido Todo lo que le he pedido Vivo más que agradecido Por siempre agradecido Por siempre agradecido Porque el tiempo pasa yo Me sigo preguntando cómo se parará el reloj ¿Por qué se tiene que acabar la vida? ¿Por qué no se sanarán las heridas? Hay tantas cosas que uno las descuida Es que hay personas que nunca se olvidan Como hay momentos que pa' atrás no miran Quisiera tener una máquina del tiempo Para viajar directamente hasta el pasado Y disfrutarme uno a uno esos momentos Porque no me perdono haberlos ignorado ¡Gracias!